Pero claro, papá, pero ¿qué pasa? Saludos familia de latinos en pelota. Seguimos en esta cobertura especial desde el Fenway Park. Y tenemos frente a nuestra cámara el dominicano Justin Martínez. Justin, muchas gracias y bienvenido. Muchísimas gracias, gracias por la oportunidad. Justin, hablan un poco de esta gran temporada que tú estás teniendo. ¿Cómo tú la describirías? No, solamente el resultado de mucho trabajo y dedicación. Así, porque yo he trabajado mucho y he venido trabajando mucho también y aprendiendo para tener este resultado. ¿Cómo es tu preparación antes de cada partido, antes de tu subirte en Saloma, física y mentalmente? Bueno, la preparación me empieza allá en Dominicana con Chiqui Mejía. Ese es el hombre que a mí me prepara, me pone nítido y allá nosotros practicamos lo físico, lo mentalmente, todo eso. Pero aquí antes del juego trato de prepararme lo más bien posible. También trato a nivel mental de relajarme lo más posible y de tratar de visualizar situaciones de juego y eso, para que cuando tenga el juego que me pasen, ya yo tenga más o menos una idea de cómo enfrentarlo y eso. ¿Cómo tú ves el equipo para esta temporada? Que han tenido unas cuantas bajas, como es el caso de Ketel Marte. Bueno, el equipo está, ¿sabes? Obviamente que Ketel Marte no hace falta y también muchos peloteros más que se han adicionado, Moreno, Chris Danwak y todo eso, también un par de pitch y eso. Pero no, no, nos estamos batallando, tenemos un buen chance este año de hacer los play-offs y eso y con Dios delante cuando ellos vuelvan, el equipo va a estar fuerte. Sí, exactamente. Nosotros queremos que nos un poquito de Justin, pero fuera de la pelota, por ejemplo, ¿su comida favorita? Bueno, en Dominicana, la comida favorita mía es arroz, bichuelas y bacalao. Un bacalao que la mamá mía me hace y eso. Sí, sí, yo lo sé con aguacate, ese aguacate es bacalao ligadito con un chin de papa y eso. Buenísimo. Dime la verdad, aquí entra en la cámara. Tú sabes cocinar, tú le metes al sazón. Pero claro, papá, pero qué pasa. No, no, pero... Bueno, oye, oye, yo sé cocinar plátano frito, arroz con huevo, chocolate con pan, no, padre, yo sé hacer camarón a la crema, camarón a la crema. Estoy aprendiendo a hacer pollo, ya yo he hecho un par de pollo ya, me han quedado así, pollo guisado, pollo guisado. Sí, y eso. Ah, se hace también pechuga a la crema. Yo estoy feliz para casarme ya, yo soy cocinero. ¿Qué tipo de música escucha Justin Martínez? Bueno, a mí me gusta escuchar música romántica, tipo clásico. Me gusta escuchar a mí a Julio Iglesias, José José, gente así, ¿sabes? Gente de esos españoles, Camilo Setti, y vayan así. Pero aparte de eso, me gusta también, me gusta también Baboni, esa gente, ¿sabes? Un reggaetoncito para variar de cuando empiece, bachata también, y merengue, los merengue viejos de esos de antes, de nosotros allá dominicanos. Si tú tuvieras que empezar una casa disquera, y yo te pusiera a elegirle entre MyTowel o Eladio Carrión, ¿con cuál tú empezarías tu casa disquera? MyTowel, MyTowel. Claro, MyTowel. Como yo lo veo, MyTowel, o sea, las figuras de MyTowel venden más que la de Eladio Carrión. La gente como que le gusta más MyTowel por la forma, la actitud y eso, que Eladio Carrión. Empezaría con MyTowel, sí. O sea, cuando yo jugaba besos, yo tenía una superstición loca en mi cabeza, una guantilla, que si mi mamá me lavaba esa guantilla, yo sentía que yo no jugaba un hit. Tú llegaste a tener cosas y ella hace una licra, una camiseta. Pero claro, yo soy así. Yo, si tengo una correa, si me va bien con esa correa, para el otro juego me la pongo. Así mismo, si me pongo un suerte abajo de la camiseta, también con los collares, también si me pongo un collar que me va bien, me lo pongo. Si ese día me va mal con ese collar, agarro y lo boto. La zapatilla, la licra también. Si yo un día antes del juego no me baño y me va bien. Al otro día no me baño tampoco antes del juego. Yo soy así, yo soy demasiado supersticioso. Ese jugador que te inspiró a jugar el béisbol. Yo en verdad no tuve un jugador así, que yo veía, yo quería ser como buena, porque mi papá me empezó a llevar mis pelotas. Desde antes de yo empezar a ver béisbol, yo iba al play desde que yo estaba chiquito, pero... ¿Cuál es el pelotero favorito? El pelotero favorito mío era José Fernández, el pinche cubano que se mató, ese es el favorito mío. Y después de él, Alex Rodríguez. Ya para terminar, mándame un saludo a todos esos fanáticos de los Diamondbacks de Arizona, pero que nunca se queden de eso de la fanaticada dominicana. No, 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 esa fanaticada dominicana que gracias por el apoyo, que ellos, yo... Todos esos mensajes que ellos me escriben y eso, yo siempre los veo y eso, aunque no los respondo, porque dime tú, demasiado complicado y eso. Pero gracias por todo el apoyo y eso, y sigan apoyándonos. Ya ustedes vieron mi gente, eso hubo Justin Martínez, brother. Gracias y felicidad. Dale, bro. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos en Instagram, Facebook y TikTok, arroba, Latinos en Pelota.